Y también con buenos datos. Buenos datos que queremos que pongan mucha atención. Mira. Endesa, Chile, su central bocamina, planta que entrega un importante respaldo al sistema eléctrico del país, está desarrollando un amplio plan social en Coronel. Parte de este trabajo es el apoyo a microempresarios de Coronel, con el Fondo Energía para Todo Emprendimiento, iniciativa que cuenta con el apoyo del municipio de Coronel y que incluye capacitación, asistencia técnica y cofinanciamiento. Infórmate. Oye, después de este dato... Después de este dato, tenemos la sorpresa musical que tú hayas dicho. Exacto, antes de irnos a la vamos a conversar...